Bueno, ¿cómo negociar una deuda con Banamex cuando ustedes ya no pueden pagar su tarjeta de crédito, su préstamo personal, su préstamo de nómina? El primer paso que recomendamos es que se acerquen directamente al banco. Contacten a Banamex, ya sea por teléfono o en su sitio web www.banamex.com-cobranza. Ahí verán que existe una opción de beneficios para que puedan ustedes reestructurar su deuda. Ahora, no todas las deudas son susceptibles a ser reestructuradas. Contacten al banco para ver si la suya puede ser reestructurada o no. Otra cuestión muy importante, antes de aceptar la reestructura, es que chequen muy bien bajo qué términos y condiciones va a quedar esa deuda reestructurada. Porque si les suben mucho la tasa de interés, su deuda se podría ir incluso al doble. Entonces, pidan por escrito todos estos términos y condiciones de la reestructura para que los lean con calma, vean cuánto van a pagar al mes y sobre todo cuánto van a terminar pagando al final. Entendiendo que las reestructuras muchas veces se van a plazos muy extensos y a lo mejor en el inter ustedes no pueden cumplir con la reestructura. Entonces, entiendan muy bien cómo va a quedar esa deuda reestructurada. Y ya con esa información, ustedes mejor que nadie sabrán si les conviene o no aceptar dicha reestructura. Si les conviene, adelante, pero siempre todo por escrito. Nada de folios, nada de grabaciones, eso no les sirve. Ustedes necesitan un respaldo físico donde se estipulen términos y condiciones para que el banco no les vaya a salir más adelante con que siempre no era así, era de otra forma y les quiera cobrar de más. Entonces, es muy importante que ustedes tengan ese respaldo. Si de plano su deuda ya está muy avanzada, ya no es candidata a ser reestructurada por cualquier situación, o si la reestructura no les funciona porque les sale muy caro y no la van a poder pagar, contáctenos por favor. Existen otras opciones para negociar esa deuda y que la puedan liquidar con condiciones que realmente les resulten benéficas, pagando lo justo, por supuesto. Con muchísimo gusto, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, les podemos ayudar con todo.